Los roguelike, como he mencionado en ocasiones anteriores, no son un género que me agrade del todo, ya que yo soy más de juegos más lineales, pero tampoco hay que negar que el género tiene lo suyo con títulos como Hollow Knight y Spelunky por mencionar algunos. En esta ocasión tocó jugar Dig, Deep in the Galaxies, un roguelike que justamente recordó bastante a Spelunky y tal vez un poco a Dik Tok. Este título de Molton Studios si bien trae una propuesta ahí medio cliché, a su vez nos entrega un título con mucha rejugabilidad y con lo cual el tiempo se pasa volando. Normalmente los juegos de este estilo suelen tener una narrativa que llama la atención, pero esto es algo que no pasa con Dig. Nosotros encarnamos a un grupo revolucionario que intenta derrocar al ser malvado que rige la galaxia con puño de hierro, y para que eso suceda iremos explorando diferentes sistemas galácticos y planetas para poder lograrlo. Como dije, bastante cliché, pero al menos creo que este no es un punto un tanto negativo en el título, siendo que su gran atractivo no es contarnos una historia, ni mucho menos, ya que la jugabilidad hace que la historia quede en un segundo plano. Antes de pasar a la jugabilidad de este título, que a decir verdad es de lo más destacable que tiene, revisemos la presentación de este juego editado por Razer Games, que viene en un formato pixel art, el cual no es el mejor que he visto, pero creo que no está nada mal. Pero abogar por la nostalgia de un juego pixelado nuevamente recae en el cliché y este estilo tipo Dik Tok. A pesar de lo anterior, creo que el juego cuenta con su propia esencia en cuanto a diseño de escenarios que también son muy variados y cada planeta y escenario que visitamos a lo largo del juego se siente como único. Yo creo que mi única queja con el pixel art es que algunos sprites, tanto de los personajes que llegamos a controlar como de enemigos y otras monadas por ahí, a veces no se aprecian ni que son. Eso sí, la banda sonora del juego está espectacular y queda muy de acuerdo a su estilo y esto también le da una identidad propia al juego. Pasando al mero mole de este juego, su jugabilidad en sí es bastante sencilla. De hecho, como dije, es como si Shovel Knight, Spelunky y Dick Dog hubieran tenido un hijo. Vas a pasar horas a puro pico y pala literalmente. Cada escenario contará con una misión en la que para avanzar deberás excavar con diferentes herramientas y armas que vas a tener a tu disposición, las cuales tardaría horas en mencionar ya que son más de 200 objetos los que podrás encontrar a través de esta aventura galáctica, donde sólo podremos equipar dos, un arma de mano que puede ser desde un palo de golf hasta una rama y un arma a distancia como cualquier otra pistola. Para avanzar dentro del escenario podrás hacer uso de un gancho a lo Batman para subir zonas en las que ya hayas caído después de cavar. También tendrás a tu disposición a varios miembros de la Broforce. Cada uno de ellos va a tener una habilidad especial diferente dependiendo de lo que requiera el escenario. Hay que tener en cuenta que el juego es procedural, es decir, que el escenario se genera antes que la partida comience, lo cual hace que cada escenario se sienta como único y no un copy paste del escenario anterior. También el sistema de progresión ayuda bastante a la rejugabilidad ya que podrás desbloquear poco más de 180 habilidades para tus personajes. Se me fueron como agua las horas que pasé con este título, ya que es bastante entretenido ir completando las misiones de los distintos escenarios, de su modo liberar la galaxia que es básicamente el modo campaña. El nivel de rejugabilidad por la cantidad de objetos y personajes a desbloquear por la módica cantidad de 10 dólares me parece que es un juego que vale cada centavo. Si lo que buscas es distraerte y matar horas y horas excavando leveleando personas.